¡Suscríbete al canal! Así como el año pasado tuvimos también el privilegio en Nordear de conmemorar 50 años de la llegada del Hombre a la Luna con Apolo 11, este año, bueno, vamos a conmemorar un gran logro que también se puede decir que fue el fracaso exitoso, porque no se llevó a la Luna, pero sí se logró poner a prueba toda la tecnología y la ciencia que estaba disponible en ese momento para transformar una misión lunar, que no pudo ser, en una misión de rescate, que significó justamente traer de regreso a la Tierra a tres astronautas. Como les había dicho hace un ratito, el 20 de julio de 1969, Apolo 11 llegó a la Luna, colocando a los primeros seres humanos, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, cumpliendo la promesa de Kennedy de poner hombres en la Luna antes de que terminara la década del 60. Pero por cierto, fuera poco, redoblando la apuesta y, por supuesto, aumentando y confirmando esa promesa de Kennedy, el noviembre del mismo año, de 1969, la misión Apolo 12 consigue el unisario en otra región de la Luna, llamada Océano de las Tormentas, y Charles Conrad y Alan Bean se transforman en el tercer y cuarto hombre en la superficie lunar. Bueno, con esto ya, finalizando la década del 60 y comenzando la década del 70, iban a comenzar una nueva fase en las misiones Apolo, la que justamente iban a poder maniobrar de una manera distinta para ir a zonas mucho más interesantes a nivel geológico y científico. Esa era la misión de Apolo 13, justamente, pero quizá en aquel entonces el público no se enteró o no se dio mucha cuenta, porque ya para ellos ir dos veces a la Luna era rutinario, o sea, después de la gran hazaña de Milaustro, de Buzz Aldrin, y después de Apolo 12 que confirmó esa gran hazaña, ya era bastante más rutinario, imagínense una tercera vez, eso es lo que justamente percibió el público, un vuelo más a la Luna, cuando realmente un vuelo espacial, al día de hoy, en el año 2020, al día de hoy un vuelo espacial nunca tiene nada de rutinario. Pero bueno, la historia de Apolo 13 comienza acá, con esta maniobra que se llama Roll Out, que es justamente la maniobra que consiste en sacar al Saturno 5 de su hangar y llevarlo a lo largo de una trayectoria de 8 kilómetros aproximadamente, hasta el Park 39A, el sitio donde despegaron casi todas las misiones Apolo, a una velocidad de un kilómetro y medio por hora, o sea, que se tardaba unas 8 horas más o menos, en llegar desde el pad, desde el hangar del edificio de ensamblado vertical, ¿verdad? Bueno, esto es lo que les comentaba recién, hace un ratito, la maniobra común de una misión Apolo estándar, como fue Apolo 11 y Apolo 12, era despegar desde Cabo Cañaveral, en la península de Florida, realizar una órbita de aparcamiento, y luego, una vez chequeados todos los sistemas, realizar esta maniobra que se llama Inyección Translunar, Translunar Inyección, esa es la activación de los motores que va a arrancar la nave Apolo desde la órbita de la Tierra, de la atracción terrestre, y comenzar ahí el viaje hacia la Luna. Esta trayectoria que vemos acá, en forma de 8, es una trayectoria básica, significa trayectoria de regreso libre, ¿qué quiere decir esto? Es una trayectoria segura. Si por algún motivo el motor, el módulo de mando, el motor principal, se rompía, la sola gravedad lunar, esta órbita, permitía que la sola gravedad lunar empujara de vuelta a la nave, sin ningún tipo de tracción, ni de motor, y los empujarían de vuelta hacia la Tierra, y eso les daría tiempo a tener un tipo de misión de rescate, o algo así. Pero bueno, esto tenía una contra, y la contra era que solamente podían sobrevolar la Luna y alunizar en zonas ecuatoriales de la Luna. O sea, si querían ir a zonas más al norte, como hacia el sur, había que abandonar esta trayectoria de regreso libre y sumar más maniobras a la nave, ¿verdad? Bueno, esto es lo que les estaba comentando. La zona marcada con este rectángulo, en la zona ecuatorial, es la zona donde las primeras misiones Apolo podían alunizar. Acá donde dice Surveyor 5, Apolo Landing Zone, donde estamos marcando aquí a la derecha, es donde alunizó Apolo 11, en el Mar de la Tranquilidad, el 20 de julio de 1969. Y si nos corremos hacia la izquierda, donde dice Surveyor 3, es el Océano de las Tormentas, aquí alunizó Apolo 12. Pero bueno, estas zonas, a nivel geológico, no tenían mucho para dar, mucho para decir. Las muestras traídas de la Luna fueron interesantes, porque fueron las primeras muestras traídas de otro mundo, por manos humanas, pero lo jugoso estaba en ir más hacia el norte, o más hacia el sur, de este rectángulo. Porque justamente ahí había cráteres muy grandes, donde había material del subsuelo lunar eyectado por los impactos de los grandes meteoritos, ¿verdad? Esta es la zona elegida para Apolo 13. Este es el cráter de Framauro, y las montañas del mismo nombre que están aquí, ¿verdad? El gran cráter supone un gran impacto que hubo durante la época de la formación de la Luna, y por ende, a mayores impactos, mayor material de la Luna quedaba eyectado y se depositaba en la superficie lunar a varios kilómetros de distancia. Ese material era muy interesante traerlo de regreso, porque era material que se había formado durante la formación de la Luna, vale la redundancia, ¿verdad? y es ahí donde fue designado Apolo 13. Como podemos ver, Apolo 13 estaba destinado a la región de Framauro, que podemos ver que está levemente hacia el sur de ese rectángulo de la zona ecuatorial. Por lo tanto, para poder llegar ahí, como lo hicieron después otras misiones a Apolo, había que abandonar esa trayectoria de regreso libre y sumar mayores maniobras más complicadas, tanto para el viaje de ida como para el viaje de vuelta. La tripulación designada fue esta que vemos aquí, el comandante Jim Lover, que lo vemos aquí a la izquierda, en el medio está John Schweiger, piloto del módulo de mando, y Fred Hayes como piloto del módulo lunar. Como sabemos, todas las naves Apolo en realidad eran dos naves, porque estaba por un lado el módulo de mando, que era la nave principal donde viajaban los astronautas, ahora no la vamos a ver en mayor detalle, esa nave recibió el nombre de Odisea, y el módulo lunar, que era el módulo que estaba destinado a descender en la Luna con dos de ellos, los astronautas, en este caso iban a ser Jim Lover y Fred Hayes, recibió el nombre de Aquarius. El logo de Apolo 13 que vemos acá tiene unas palabras en latín que dicen Ex Luna Scientia, que significan desde la Luna conocimiento. Esto significa que esta es una de las misiones más científicas de todo el programa Apolo. Y esto es un mural que estaba en el Hotel San Regis en Nueva York donde Jim Lover, el comandante, estaba parando en aquel entonces, y podemos apreciar que ese mural que vio en ese hotel tomó el dibujo y la idea de los caballos, que ahí eran cuatro, pero bueno, él tomó tres para simbolizar a cada uno de los tripulantes. Lo que vemos acá son los entrenamientos previos al vuelo, por supuesto, de Jim Lover y Fred Hays, en los cuales se entrenaban en el uso de los trajes espaciales que iban a utilizar. Y quiero que presten atención a este pequeño dispositivo que vamos a usar que se llama Snap. El Snap es una especie de batería que ellos iban a utilizar para darle energía a todos los experimentos científicos que iban a digamos desplegar en la superficie lunar para ponerlos a trabajar, ¿verdad? Es una batería de radisótopos, o sea, que contiene digamos un compuesto químico que justamente la descomposición radisotópica de eso producía la energía para estos componentes, elementos científicos. Pero era altamente radioactivo, igualmente estaba encapsulado en una cápsula de cerámica, no había fuga radioactiva de esto, pero era la única vez que se empleaban para vuelos tripulados. Bueno, acá podemos ver otros elementos que empezó a utilizar de Apolo 3 en adelante, como por ejemplo este taladro que vemos acá a la izquierda desarrollado por la famosa compañía Black y Decker, también optimizaron el uso de cámaras, de herramientas para la recolección de mayores muestras. Y bueno, también durante el entrenamiento, durante el ensayo general de cuenta regresiva que ocurrió el 25 de marzo de 1970, a Jim Lovell, el comandante de la misión, le tocó cumplir años, o sea, le tocó cumplir años lejos de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos, lo hizo en el Centro Espacial Kennedy en pleno trabajo de ensayo de cuenta regresiva, acá lo vemos con el traje espacial puesto, porque habían hecho un simulacro total donde se había incluso cargado el combustible, el ensayo era con todas las condiciones, tal cual como si hubiera sido el despegue que se terminó realizando el 11 de abril de 1970. Así que bueno, esta pequeña imagen va dedicada a todos los que en este año tan difícil y tan distinto nos tocó cumplir años de maneras así bastante raras, exóticas, y sobre todo como nadie lo tenía pensado, ¿verdad? Bueno, finalmente el 11 de abril de 1970, Apolo 13 despega desde Cabo General, el Pad 39A, en el Centro Espacial Kennedy eran las 12 horas 13 minutos, pero en Houston eran las 13 horas 13 minutos, que es el lugar donde se controlan todas las misiones tripuladas, ¿verdad? Quizá era algo premonitorio de lo que estaba a punto de ocurrir 48 horas después. Bueno, durante el lanzamiento y durante esa órbita de aparcamiento alrededor de la Tierra se van deshaciendo de las fases del cohete Saturno 5, esta es la tercera fase, la S4B, en la cual la van empujando y la van dejando cada vez más atrás para evitar un riesgo de colisión. De todos modos, esta etapa estaba destinada a colisionar contra la Luna para que, con su impacto, poder observar mayores resultados tecnológicos y científicos. Ahora lo vamos a ver eso también. Bueno, esto es lo que les comentaba hace un ratito, este es el módulo de mando, en la parte cógnica donde van ubicados los tres astronautas durante todo el viaje y esta nave en forma de araña es el módulo lunar donde se van a trasladar dos de los tres astronautas cuando lleguen a la Luna y descender sobre ella. Bueno, transcurrida 48 horas de vuelo, la noche del 13 de abril realizaron lo que en su momento parecía una transmisión por televisión de rutina que acostumbraban a mostrar el interior de la nave, a hacer una especie de tour para la televisión. Sin embargo, eso era algo tan aburrido ya para el público que ya lo habían visto en Apolo 11 y en Apolo 12 que lamentablemente después se enteraron ni siquiera lo habían transmitido en vivo. Sin embargo, estas imágenes que vemos acá, ahí lo vemos a Fred Hates en la pantalla de Houston, eran las últimas imágenes televisivas que lograron transmitir Apolo 13 porque muy pocos minutos después de finalizada esta transmisión ocurrió lo que en un momento nadie se pudo explicar qué fue lo que había pasado. ocurrió una gran explosión una explosión que sacudió a toda la nave y estremeció a todo el conjunto de módulo lunar de módulo de mando de módulo de servicio acá en donde ocurría la explosión como ven aquí ocurrió a las 55 horas 54 minutos de vuelo y en su momento obviamente en Houston también la confusión era tremenda porque todos los sistemas empezaron a marcar fallas simultáneas todo el mundo decía no puede ser que marques fallas simultáneas seguramente debe ser un problema eléctrico no puede ser un problema real también pensaron que un meteorito les había pegado la cuestión es que la confusión era total y los minutos obviamente apremiaban porque lo primero que había que saber era la naturaleza del problema saber qué había pasado bueno en este pequeño croquis en este pequeño mapa podemos ver esta zona sombrada que dice locación del tanque de oxígeno aquí es donde ocurrió la explosión y acá es donde tenemos el problema la parte cilíndrica de la nave se llama módulo de servicio es donde van alojados los tanques de oxígeno los tanques de hidrógeno y el combustible en sí ¿verdad? lo que vemos acá lo que está pintado de rojo son los tanques de oxígeno que en aquel momento eran dos tanques lo que está en celeste son los tanques de hidrógeno y lo que está en verde son las celdas de energía las celdas de combustión que es donde se juntan ambos elementos para crear no solamente el agua tanto para dilatarse como para digamos generar energía para los distintos aparatos que funcionaban en la nave sino que también se utilizaba para o sea el agua era una especie de elemento secundario de esta reacción energética que realmente lo usaban para energizar a toda la nave pero ¿qué pasa? el oxígeno no se llevaba de manera gaseosa se llevaba de manera líquida ¿por qué? porque el oxígeno líquido ocupa mucho menos espacio si tuvieran que llevar todo el oxígeno de manera gaseosa no habría ningún tanque viable que pudieran llevar ¿verdad? el tema es que a medida que iban necesitando el oxígeno esta varilla que vemos acá esta varilla en violeta digamos y esta otra más gruesa son justamente las varillas que se utilizaban tanto para medir la cantidad de oxígeno como para calentarlo a medida que se necesitaba oxígeno gaseoso estas varillas calentaban el oxígeno lo transformaban a gaseoso y podían generar las reacciones de energía que necesitaban ¿verdad? y la otra varilla la que dice temperatura y sensor son las que se utilizaban para medir la cantidad a medida que lo iban utilizando bueno también para que no decante porque el oxígeno líquido podía llegar a decantar un poco en este compartimento esférico cada tanto con esta varilla que decía fan motor se agitaban el tema es que durante unas pruebas previas estos tanques de oxígeno se utilizaron para la misión Apolo 10 pero como tenían algunas fases estructurales decidieron quitarlo de Apolo 10 que todavía no había despegado y colocárselos a la nave Apolo 13 que todavía estaba en construcción el tema que durante el traslado de estos tanques desde Apolo 10 hasta Apolo 13 a un técnico se le cayó al piso a uno de estos tanques a una altura de unos 5 centímetros más o menos y le dio un golpe un golpe bastante fuerte ese golpe provocó dos cosas la primera es que estas varillas estaban perfectamente alineadas con los orificios de donde tenían que salir el oxígeno se desviara quedó desviado entonces el oxígeno no salía muy bien y durante esa prueba de cuenta atrás del 25 de marzo que fue cuando Jim Lover cumplió años habían llenado los tanques y después no los podían vaciar porque justamente estaban desviados los orificios de salida y le imprimieron más temperatura esa temperatura que le imprimieron provocó que los cables se pelaran quedaron raídos y las llaves de seguridad que impedían que le dieran un voltaje superior a 30 voltios se fundieron entonces en lugar de darle 40 o 50 grados se le dio 200 grados se le dio una carga voltaica superior y no había ningún sensor que haya detectado eso durante las pruebas entonces la nave ya despegó con todos los cables raídos y con las llaves de seguridad de temperaturas fundidas ¿eso qué provocó? que durante el vuelo existiera una lectura errónea de la cantidad de oxígeno que tenía entonces comenzaron a agitar los tanques los astronautas agitaban los tanques por pedido de Houston y tanto estuvieron agitando los tanques que se provocó esto esta foto que vemos acá es una recreación en un laboratorio meses después del accidente para saber cómo había ocurrido y lo que ocurrió fue esto o sea los cables estaban raídos estaban pelados provocó un chispazo un cortocircuito adentro de un contenedor que estaba repleto de oxígeno líquido altamente combustible eso provocó una explosión la explosión que vimos recién y provocó que gran parte de la nave quedase destruida obviamente en esas condiciones no se podía proceder a ningún descenso lunar y se comenzó a estudiar cuáles eran las alternativas para traerlos de regreso a la Tierra bueno como podemos ver acá un accidente de estos nunca estuvo previsto pero tampoco estuvo del todo desechado ¿verdad? este gráfico histórico fíjense que es del 25 de mayo de 1966 cuatro años antes de ocurrir este accidente proveía justamente realizar una maniobra de aborto a esta distancia de la Tierra o dar una vuelta a esta distancia de la Tierra estoy hablando de unos 200.000 kilómetros de distancia pero el accidente de Apolo 13 ocurrió cuando ya habían transcurrido las quintas sextas partes del vuelo o sea Apolo 13 estaba por acá cuando ocurrió y el problema era que para realizar estas maniobras de aborto de regreso había que utilizar el motor principal y el motor principal justamente no se podía usar porque había estallado el tanque de oxígeno principal entonces no había manera de que peguen media vuelta y menos a esta distancia que está por acá la alternativa era que siguieran hacia la Luna dieran una vuelta completa alrededor de la Luna y los trajese la fuerza de gravedad lunar de regreso a la Tierra pero de alguna manera había que volver a la trayectoria de regreso libre porque la habían abandonado para poder llegar a esa región de Framauro como les había comentado hace un rato aquí lo vamos a John Aron aquí arriba a la izquierda y aquí abajo a Jim Kranz director de vuelo fueron los primeros que detectaron el problema y fueron los primeros que se pusieron a decidir qué es lo que había que hacer bueno en un lapso que fueron de 6 horas más o menos se tomaron estas decisiones ¿verdad? a las 55 horas 55 minutos ocurrió la explosión en el tanque de oxígeno y a los pocos minutos se decidió cancelar el descenso lunar acá vemos donde dice decisión de no ejecutar la maniobra de aborto y no usar el motor principal porque justamente los tanques de oxígeno de ese motor principal se habían destruido y utilizar el motor podía provocar una explosión mayor y bueno y acá a las 57 horas 38 minutos una decisión inédita de activar el módulo lunar que estaba intacto y si bien funcionaba para dos astronautas ahora se iban a tener que asinar tres astronautas en ese módulo igual no se iban a prestujar demasiado porque el módulo lunar no tenía asientos y realmente se podían acomodar bastante bien bueno estas seis horas de decisión es este segmento que vemos acá la línea punteada es la línea que la nave hubiera seguido si no se hubiera hecho corrección de maniobra pero bueno una vez que se decide ejecutar la maniobra acá a las 61 horas 30 minutos se procede a la primera corrección de vuelo y bueno y a partir de acá la segunda corrección es acá donde dice PC más 2 horas ¿verdad? este punto que vemos acá es el punto más cercano que Apolo XIII pasó cerca de la luna cuando decidieron dar una vuelta a la luna y volver a la tierra fue a más de 240 mil perdón a más de 240 kilómetros de altura y a partir de acá dice PC más 2 ahí se encendieron los motores otra vez ya para poner rumbo hacia el océano pacífico y bueno ahora justamente se venía la parte más difícil del viaje ¿no? muchas personas estuvieron en vilo ahora sí seguían a la misión minuto a minuto y los grandes comunicadores fueron estos Walter Kroenke del canal CBS News y Jules Berman de ABC News Jules Berman quizá era más frío más técnico y Walter Kroenke era más conciliador más tranquilizador ¿verdad? bueno uno de los problemas principales que tuvieron más allá del oxígeno oxígeno en realidad tenían de sobra en el módulo lunar porque ahí tenían el oxígeno que necesitaban para realizar las caminatas lunares pero el problema era el dióxido de carbono que se acumulaba por la exhalación del aliento de la respiración el módulo lunar tenía filtros para dos astronautas para dos días y ahora tenía que soportar a tres astronautas durante cuatro días el buzón que es esto que vemos acá es un filtro que tuvieron que hacer a mano ensamblando los filtros del módulo de mando con los filtros del módulo lunar que eran total y completamente incompatibles porque habían sido fabricados por dos empresas total y completamente distintas pero bueno ese fue uno de los grandes logros que tuvieron sin ellos no hubieran podido respirar y hubieran muerto envenenados mucho antes de llegar a la Tierra las condiciones eran muy difíciles porque tenían que tener todo oscura la temperatura no excedía los dos grados centígrados realmente iban muertos de frío con poca hidratación porque a raíz de la baja temperatura el agua se había congelado y esto es lo que les decía ¿verdad? esta es la vuelta a la Luna a 240 kilómetros de altura pudieron sacar algunas fotos de la órbita lunar un paso por la cara oculta acá vemos el cráter Marginus acá vemos el cráter Siolkovsky cuando estábamos sobrevolando la cara oculta de la Luna y acá es donde la etapa S4b se estrelló contra la superficie lunar por lo menos algo de Apolo 13 había llegado a la Luna a las 77 horas 56 minutos de vuelo y el gran impacto fue tomado por los sismógrafos colocados por Apolo 11 y Apolo 12 y estas lecturas de impacto pudieron revelar muchos más datos acerca de la naturaleza de la superficie lunar ¿verdad? que fueron transmitidos a la Tierra bueno y hablando de la Tierra la Tierra cada vez se va haciendo cada vez más grande en la ventanilla de los astronautas ya tienen que radiarles transmitirles las últimas instrucciones los últimos procedimientos que los tuvieron que hacer a mano durante el viaje de vuelta se tuvieron que improvisar y determinar trayectorias de una misión que no tenían previsto hacerlo tanto los astronautas como los técnicos en Houston en Tierra hicieron los cálculos a mano con regla de cálculo lo cual fue una proeza tecnológica con lo que tenían a mano en ese momento ¿verdad? pero bueno recalculando otra vez no sólo recalcularon la trayectoria para regresar a la Tierra de un viaje que no pudo ser sino que tuvieron que recalcularla otra vez para que el SNAP26 este dispositivo que tenían acá para energizar los elementos científicos en la Luna cayera en un lugar no poblado este dispositivo se encuentra acá en la parte amarilla del módulo lunar y esta parte tenía que haberse quedado abandonada en la Luna pero no ahora estaba regresando a la Tierra y tuvieron que recalcular la trayectoria una vez más para asegurarse de que el módulo lunar una vez que sea abandonado cayera en lo más profundo del océano Pacífico en la fosa de las Marianas a 11.000 metros de profundidad bueno acá vemos la fase de separación del módulo de servicio abandonado y después recién ahí se abandonó el módulo lunar que es la única parte que estaba activa y que mantenía con vida a los astronautas el módulo de mando que vemos acá en la parte cómica donde iban a regresar los astronautas solamente tenía energía para unos 15 minutos con unas baterías propias ya que el generador de energía había estallado en el viaje de vida y recién ahí cuando ya están por regresar a la Tierra y descartan el módulo de servicio recién ahí pudieron tomar estas fotos de este gran daño que tuvo y ahí se dieron cuenta los acertados que estuvieron al no encender el motor principal del módulo de servicio porque como podemos ver acá hay un manchón muy importante que seguramente la explosión lo dejó inutilizado allí lo vemos alejarse la luna de fondo allá lejos ya es la luna perdida como dijo Jim Lovell en su libro que después dio origen a la película Apolo 13 y ahora sí descartan por fin el módulo lunar acuarios que fue lo que los mantuvo con vida el bote salvavidas la nave más noble de toda la historia del hombre en el espacio a mi modesto entender ¿verdad? y por fin después de 137 horas 40 minutos de vuelo comienza el reingreso el 17 de abril de 1970 y bueno hubo unos minutos de pilo que las comunicaciones se cortan mientras la nave está atravesando la ionófera y no había manera de saber si los astronautas estaban bien o si la nave estaba bien pero sí pasado esos 4 o 5 minutos de incertidumbre pudieron regresar a salvo en el océano pacífico cerca de las islas Cook y bueno obviamente este gran rescate simbolizó la coronación con un éxito de un fracaso inminente porque en realidad estábamos ante una tragedia inminente los astronautas estaban prácticamente destinados a una muerte segura sin embargo gracias a todo el equipo de Houston acá podemos ver a todos los grandes directores de vuelo que aunaron sus esfuerzos y trabajaron prácticamente sin dormir todos los días que duró la odisea desde el 11 hasta el 17 de abril hoy estamos conmemorando 50 años del mayor rescate espacial de la historia ahí vemos a los astronautas cuando regresaron a salvo en el portaaviones a Iwo Jima y bueno el júbilo completo de todos los directores de vuelo mientras los astronautas eran rescatados en el océano pacífico hoy 50 años después bueno los astronautas en su momento no pudieron llegar a la luna hoy sobreviven Jim Glover que fue comandante de la misión y Fred Hayes y lamentablemente por causas de público conocimiento por esta gran pandemia que afecta a todo el planeta en abril de este año obviamente habían programado festejos y celebraciones para ello celebrando el 50 aniversario de esta gran odisea espacial pero bueno no pudo ser quizás lo tengan que hacer el año que viene cuando se cumplan 51 años pero hoy seguimos recordando esta gran hazaña no solamente de traerlos vivos sino que simbolizó justamente lo máximo que puede dar el ser humano frente a la tecnología así que bueno supongo que tendrán algunas preguntas que con mucho gusto voy a pasar a contestar con ustedes tenemos al siguiente speaker nos escuchas Diego si que tal como están como te va Diego muchas gracias por tu charla bien todo bien gracias a ustedes que tenés un montón de preguntas no sé si las estuviste pispiando estuve tratando de responder algunas vinieron bastante seguiditas algunas y muy interesantes también así que he aprovechado para contestar algunas bueno ¿cuáles te parece que fueron los impactos más importantes del Apolo 13 sobre las siguientes misiones y sobre el plan espacial en general? bueno Apolo 13 obviamente provocó un giro al resto del programa espacial Apolo motivaron la cancelación de algunas misiones porque los destinos que estaban previstos para las misiones siguientes tuvieron que ser digamos reconfigurados y aprovecharon esa reconfiguración de misiones para sacar algunas del listado ¿verdad? o sea con esto ya el gobierno de Nixon aprovechó de sacar de encima algunas misiones que ya según él se dían al presupuesto y bueno motivaron a la cancelación de las últimas tres misiones de Apolo 18, 19 y 20 principalmente ¿empezó a estandarizar las piezas de los módulos para poder tener una redundancia de partes que podrían fallar? sí bueno como habíamos dicho el problema principal fue el el estallido de uno de los tanques de oxígeno tenía dos tanques de oxígeno pero a partir de Apolo 14 obviamente hubo casi un año sin vuelos espaciales entre Apolo 13 y 14 porque se implementaron estas mejoras se instaló un tercer tanque de oxígeno redundante en una parte alejada de los otros dos como para prevenir que si alguno fallaba no tuvieran que hacer un rescate tan terrible como el que fue el de esta misión la pregunta es tengo entendido que hubo gente preocupada por el número 13 de la misión y como que la NASA no le prestó atención y le metió 13 por todos lados como la hora de lanzamiento por ejemplo hay gente que es en Houston en Houston eran las 13 horas 13 minutos ¿verdad? bueno en realidad la llegué a contestar a esa pregunta no había ningún tipo de cáwala ni nada de eso los lanzamientos de las misiones Apolo tienen que ser ampliamente calculados con respecto a la trayectoria porque tienen que alinearse la Tierra y la Luna tienen que estar en una determinada alineación para calcular la trayectoria y está calculado al minuto y al segundo el horario de un lanzamiento no tenía nada que ver el número algunas cosas fueron realmente coincidentes como que el módulo de mando se llamaba Odisea el que anticipaba la Odisea Espacial el número 13 y que en Houston eran las 13 cuando despego ¿verdad? y que el accidente ocurrió el 13 de abril bueno en los aviones hoy en día no hay fila 13 al menos en algunos aviones ¿no? no y tampoco en grandes hoteles internacionales no existe la habitación 13 tampoco o sea a muchos les quedó la cábala pero bueno la NASA no entendió de estas cábalas y en su momento no le dio boliche no pero sucedió te pido yo no llego a ver bien si la contestaste si la contestaste decímelo y pasamos al siguiente ¿cuáles fueron los principales cambios que sufrieron las naves a partir de la experiencia del Apolo 13? bueno principalmente lo que te había comentado es un ratito lo del tanque redundante que se agregó un tanque redundante más de oxígeno y obviamente se reforzaron muchísimo todo el cableado eléctrico o sea no solamente fue el agregado de un tanque motivó justamente el cambio de un montón de dispositivos que justamente lo hicieron más seguros yo creo que siempre insisto que cualquier accidente espacial como Apolo 13 o como cualquier otro siempre colaboró en la parte positiva porque siempre colaboró en que los siguientes vuelos siempre fueron muchísimo más seguros y eso al día de hoy sigue sucediendo investigación posterior a lo que sucedió en el Apolo 13 ¿hubo riesgo de que el proyecto se cancele completamente? sí en realidad el gobierno de Nixon ya como el hombre ya había llegado a la luna hubiera querido meter las tijeras ya después de Apolo 13 como que por lo menos querían una misión más para decir no era un proyecto fracasado ni mucho menos pero después Apolo 15 que fue la primera misión que instaló el ship lunar y ya se habían extendido las excursiones lunares dijeron que ya era un gasto innecesario y que tenían que dar a grado por finalizar el proyecto ahí pero después lo convencieron de seguir por lo menos en Apolo 16 y 17 las últimas dos misiones porque ya estaban en un tan avanzado estado de planificación que el gasto prácticamente estaba hecho y no había manera de ahorrar ningún dinero allí pero bueno entre la gana de recortar por el accidente y la reconfiguración de destinos lunares que hubo para las siguientes misiones se aprovecharon a dar de baja las últimas tres fue muy lamentable porque esos tres destinos hubieran sido muy interesantes a nivel geológico y científico pero fue una de las grandes consecuencias que trajo el accidente de Apolo 13 ¿o se visitó el lugar a donde terminaron las partes en la fosa de las Marianas? no, no, no la fosa de las Marianas está a 11.000 metros de profundidad además llegaron fragmentos allí del mall lunar se espera que el contenedor que debía haber quedado en la luna el contenedor de radioisótopo que tenía que haber quedado en la luna se hundió allí pero no hay manera de tener algún acceso y poder ver ese lugar son restos los que han caído fragmentos y sería muy difícil poder encontrarlos hoy en día es larga ¿puede ser que el tanque que reventó era para una misión anterior pero sufrió un golpe y por pruebas lo dejaron para una misión más adelante y al olvidarse de cambiar ciertos componentes electrónicos fue lo que terminó causando que se funda y se siga metiendo presión en el tanque? si, lo dije más o menos medio rápido lo dije en la charla el tanque que estalló en Apolo 13 originalmente era para la misión Apolo 10 ese tanque bueno se le llena de oxígeno líquido y va evacuando por un orificio el oxígeno gaseoso a medida que lo iban necesitando el tema que el tanque no encastraba bien en el Apolo 10 lo sacaron de allí y se lo colocaron al Apolo 13 que estaba en construcción en ese momento en ese cambio al operario se le cae el tanque al piso y quedó desviado ese pequeño orificio por donde tenía que salir el oxígeno en estado gaseoso y y eso provocó que cuando hicieron la prueba de la cuenta atrás el 25 de marzo ese día que luego el cumpleo años quisieron evacuar el oxígeno y como no salía bien le imprimieron mucha mayor temperatura de la que debería y eso fue justamente lo provocó dos problemas primero peló los cables de todo el sistema de calefacción y de agite porque dentro hay una varilla que agitaba el tanque ¿verdad? y provocó también que las llaves térmicas protectoras se derritieran entonces en lugar de ponerle 50, 60, 70 grados le metieron 200 grados y las llaves térmicas no detectaron eso entonces el tanque quedó tan dañado y tan debilitado pero nadie se enteró y ese fue el problema que fue instalado ya todo deteriorado de su tanque y empezó a dar problema ya al poquito tiempo de haber sido lanzada la misión y obviamente al agitarlo para que se distribuyeran homogéneamente la cantidad de oxígeno dentro del tanque al agitarlo muchas veces provocó un cortocircuito que provocó un chispazo a su vez por esos cables pelados y el chispazo estaba adentro de un tanque con oxígeno líquido puro combustible y eso provocó la explosión y las consecuencias de que todos conocemos Diego, muchas gracias lamentablemente nos quedamos sin tiempo te pido un último favor si podés saludar a la cámara para despedirte bueno, un saludo para todos muchas gracias por este merdiar nuevo, distinto pero siempre a disposición de ustedes y ojalá nos vemos el año que viene nos vemos y